Y de hecho, Anabel, hoy el Concilio Municipal ratificó a Larry Snelling como el nuevo jefe del departamento. Iris Berrillos estuvo presente y ahora nos tienen las reacciones. De esta forma, Larry Snelling juramentó como el nuevo superintendente de la policía de Chicago. Acto seguido, le colocaron su broche como nuevo jefe del departamento y se dirigió al Concilio Municipal en un discurso donde hizo un llamado a la unidad entre la policía y la comunidad. No podemos estar separados, no nos podemos separar. Tenemos que estar juntos y establecer una relación y trabajar en conjunto como un equipo. Snelling creció en el vecindario de Englewood. Desde el 1992, forma parte de la policía de Chicago donde tuvo varios cargos hasta que fue ascendido a jefe de la oficina contra terrorismo del departamento. Ahora, inicia su nuevo cargo cuando la ciudad enfrenta grandes retos como la criminalidad y la llegada de miles de inmigrantes que buscan asilo. Yo creo que siempre hay una ventaja haber crecido en la ciudad donde uno trabaja. Conoces los vecindarios, conoces los que viven en el vecindario, conoces los varios diferentes oficiales y eso es una ventaja. Aunque la votación de Larry Snelling fue unánime 48 votos a cero, concejales esperan que puedan trabajar en conjunto y sobre todo disminuir la criminalidad en Chicago. Esperemos que él trabaje con nosotros para disminuir el crimen de nuestra comunidad, más el crimen pandillera, también el crimen de los vendedores ambulantes, ahí en la 26. Yo quiero trabajar con él, que él tenga todos los recursos necesarios, policías y cámaras para mejorar su seguridad pública. La ciudad de Chicago recibió 54 aplicaciones, se realizaron siete foros comunitarios y más de 600 encuestas en las que participaron tantos residentes como 270 oficiales de la policía para la selección del nuevo superintendente, quien finalmente fue elegido por el alcalde Brandon Johnson y esta tarde ratificado por el Concilio Municipal. Iris Berríos, Noticiero Telemundo Chicago.